Ven, contento, hoy cantando al Dios niño, celebrando. Ven, contento, hoy cantando al Dios niño, celebrando himnos de alabanza. Canta, canta de alegría, en honor al niño, que nos la manía. En honor al niño, que nos la manía. Ven, contento, hoy cantando al Dios niño, celebrando. Ven, contento, hoy cantando al Dios niño, celebrando. Canto, cantos de alegría, todos, todos dirijamos al que está nacido. Al que tanto amamos, al que está nacido. Al que tanto amamos, ten, contento, hoy cantando al Dios niño, celebrando. Ven, 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 contento, hoy cantando al Dios. Ven, contento, hoy cantando al Dios awlance.